Esto de ser mala tampoco es fácil, ¿eh? Ahí se me cuesta. Pues ahorita que subiste en la ceja, yo diría que sí se te da. Esto ya es natural. Esto ya es natural. Todo el día vivo así. Vamos a saludar a una actriz que se ha consolidado por su destacado trabajo en series y telenovelas gracias a su talento y, por supuesto, a su belleza que hoy viene, divina Elsa Ortiz. ¡Ay! No, bueno, ¿qué les invito, chicas? Oye, feliz año para ti. Cuéntame, ¿cómo te la pasaste? Ay, pues muy feliz con la familia. El 24, el primero nos fuimos a San Miguel, que es precioso. ¡Qué delicado! Cenamos en un restaurante muy rico con amigos y después fuimos a ver los juegos artificiales en el centro, que es precioso. Oye, Miel, si ya estamos en el cuarto día del año, ¿todavía le pegas un poquito al recalentado? ¿Sobró por ahí recalentadito? ¿Te digo la verdad o la mentira? La verdad. No cocinaste. El bacalao todavía se me antoja y la ensalada de mantana podría comerla toda la vida. ¿De verdad? Real, te lo juro. Ya está, me antojó. Me encanta. Oye, ¿y qué podrías decir que te dejó el 2023? Híjole, yo creo que muchas cosas, pero especialmente creo que trabajé mucho mi paciencia. Y por ahí viene de lo que vamos a hablar. O sea, estuve esperando como un proyecto que tuviera muchas cosas que yo esperaba, que ahora ya les contaré. Y pues mira, llegó. Se cumplió. Y la paciencia la trabajé muy bien este 2023. Y gracias a eso llegó Tu Vida Es Mi Vida. Así es. A estar muy feliz. Cuéntamelo todo, por favor. Súper contenta, es una novela que tiene muchas historias paralelas. Vamos a hablar de una enfermedad terminal, que esto lo va a pasar Susana González, que es nuestra protagonista. Vamos a hablar de amor, de desamor, que claro, esto no sería un melodrama si no hablamos de amor. Oye, pero ¿y tu personaje? Malena García Robles. Malena García Robles. Malena, híjole, Malena es una bomba de emociones. Malena es una mujer que es un poco narcisista. Pasó muchas cosas en su niñez que esto la hicieron comportarse de ciertas maneras que ya van a descubrir en la novela. Es mamá de dos hijos que la verdad nunca quiso tener. Y esto no la convierte en una persona mala. Digo, hay personas que quieren tener hijos y que nacieron desde chiquitas y dijeron quiero ser mamá. Y Malena no es ese tipo de mujer. Es una mujer que le encanta su libertad, que le gusta vivir la vida al máximo, siempre viva al extremo. Tiene una agencia de deportes extremos. Este es una parte de un personaje que yo quería, como algo que tuviera que ver con deportes, porque a mí me encanta. Y más los deportes extremos. Es una mujer que le encantará pelear, para el bailismo. Y besos extremos, también ahorita te estábamos viendo ahí dando un beso extremo. Justo esto voy. Y Malena le encanta vivir al extremo, es una persona que siempre busca estar viviendo en adrenalina y si no se aburre. Entonces, siempre está como al borde del peligro, porque ella lo provoca todo el tiempo. Oye, ¿y qué reto te representa Malena, este personaje tan intenso? Uy, pues muchos. Justo eso, que es un personaje que requiere de muchas emociones muy intensas, que es un personaje que dentro de mi actuación, ella está actuando para que le crean todo lo que ella, pues las mentiras que ella echa para conseguir lo que ella quiere. Que realmente, y algo que está muy interesante, es que esta novela está llena de mentiras, ¿eh? Como la vida misma. Los personajes son mentirosos, y eso va a estar muy interesante. Híjole, como la vida misma. Oye, y ahorita que mencionas a los personajes, bueno, ya nos contaste un poquito de Susana González. ¿Quién más comparte créditos contigo en la novela? Bueno, mi querido Valentino Lanús, que va a salir de Pepe, es mi esposo. Está Lucía, que es mi hija, es Romina Posa. Está Rodrigo Ríos, que es mi chiquito, que él va a hacer un papel muy especial. Él es mi otro hijo y él es sordo, y es algo de lo que Malena Justo le provoca mucho y le puede mucho. Oye, Elsie, nos comentabas ahorita que parte del año pasado fue trabajar tu paciencia hasta que llega este proyecto, pero ¿cómo llega finalmente el proyecto a tus manos? Pues Angeli, este es el segundo proyecto que hago con ella, y me dio la gran oportunidad de hacer este antagónico, que la verdad me hace muy feliz porque Justo tiene muchas cosas y muchos retos que yo buscaba como actriz. Es un personaje que requiere de muchas emociones, de trabajar mucho su psicología, que esto lo hice mucho con mis directores, con un acting coach. Es un personaje que requiere de mucho esfuerzo físico también, porque estamos haciendo nosotros, no les son todas las cosas que son de deportes extremos, y esto me fascina. Y bueno, pues es mamá, yo no soy mamá. Y bueno, pues esto de ser mala tampoco es fácil, ¿eh? A mí se me cuesta. Pues ahorita que subiste la ceja, yo diría que sí se te da. Eso ya es natural, te juro que no sé que todo el día vivo así. Oye, invítanos a ser parte de esta historia, tu vida es mi vida. Sí, por favor no se la pierdan, ya estamos a nada de estrenar. Estrenamos este 15 de enero a las 6.30 de la tarde por el canal de las estrellas. Elsa, muchas gracias por visitar, cuéntamelo ya. Qué bueno que tu paciencia rindió frutos. Que estás en este proyecto increíble y que vengan muchos más para ti en este 2024. En este comienzo de año seguimos recordando la carrera de grandes estrellas vivientes. Hoy vamos a rememorar la trayectoria de un actor, productor y comediante que nos sigue conmoviendo en cada momento. Él es el gran, el único Jorge Ortiz de Pinedo. El gran nombre de Jorge Ortiz de Pinedo ha tomado una importante relevancia en la cultura popular mexicana por ser un profesional que a base de esfuerzo, talento y determinación ha conquistado a varias generaciones. Su camino comenzó desde los ocho años de edad inspirado en sus padres que también fueron destacados artistas. Desde adolescente tuvo la oportunidad de codearse con emblemáticos personajes de la época como Fernando Soler, Ofelia Guilmaine, Mauricio Garcés, entre muchos otros. La Criada Bien Criada fue uno de sus primeros proyectos como El Cartero. Al lado de María Victoria, Chabelo, Alfonso Sayas, Joaquín García Borolas, entre otros. Pero el actor labró su destino con el programa de televisión El Doctor Cándido Pérez y las cómicas aventuras de ejercer como ginecólogo rodeado de tentaciones. Este es un nuevo look. Sí, sí, soy amigo del Maromero Pérez. Se le nota. Y miren nada más, qué maravilla. Ortiz de Pinedo ha sabido explotar su talento no solo como actor dramático o comediante, sino como productor en diversos rubros del entretenimiento en nuestro país, pues ha participado en más de 60 películas y en televisión casi 40 telenovelas y programas. En teatro ha sido condecorado por su trayectoria con la Dama de la Victoria de Plata, por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro, a lo mejor del escenario. Ha recibido casi una decena de galardones por diferentes instituciones, pues en su haber cuenta con casi 100 obras de teatro en diferentes facetas, como actor, escritor, productor, director y adaptador. Actualmente es Plácido López Turrubiates, en una familia de 10. ¿Qué hice? ¡Cállegué, familia! ¡Ay, o sea, de otra vez vas a empezar con tus obviedades y ¡ójale! ¡Ay, no, mejor me pego al mochipán a la cara, huele mejor que tú, güey! En sátira o comedia, lo mismo el drama que la trágica comedia o monólogo. La esencia de Ortiz de Pinedo es de un guerrero que ha sabido salir avante ante los embates de la vida, pues su único objetivo es motivar e inspirar al público con su valioso trabajo. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Eliud Arce. Sin duda un hombre con una verdadera vocación histriónica y en cada uno de los trabajos que hace, pues se caracteriza porque se involucra en absolutamente todo. Y a pesar de hacer tanta comedia, irónicamente siempre se toma todo con mucha, pero mucha seriedad. Así que le mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias!